Tú ves las niñas ahí así a los 9, 10 años que empiezan así a ponerse como empolladitas, a desarmar los cenitos y todo. Y usted la ve ahí con bajiquipita. En la calle, con todas las cosas que existen por ahí. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? ¿Quién la cuida? ¿Quién la protege? ¿Cuántas cosas habrán pasado en esos derrumbe y en esos edificios abandonados? Vamos a enterarnos de cuánto cobra una profesora en Cuba. Mira para acá cómo se da la interacción entre los esclavos oprimidos del capitalismo con los trabajadores emancipados y centro de la revolución socialista en Cuba. Dime cuál de estas dos mujeres luce y es en la realidad más empoderada, más libre y puede vivir mejor. Mira. ¿Es hora de gimnasia? ¿De gimnasia? ¿Y quién trabaja en un club, en un gimnasio? Sí, es una guatería, una guatería de niños haciendo ejercicio del círculo infantil. ¿A qué se hace el círculo infantil? ¿Cuántas horas trabaja por día? Hace de 8 a la mañana, salgo 5 a la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. ¿Y cuál es el sueldo, el salario más o menos por mes? Dime, ni te lo digo. Para que no te incomodes. El salario es muy bajadito. A educación deberían de pagarles mucho más. ¿Cuánto es más o menos? A ver, lo que ganamos es lo mínimo, no ganan a mil, mil y pico. Mil y pico, mil y pico que es un salario... ¿Cuatro dólares, cinco dólares por mes? ¿Cuatro dólares o cinco dólares por mes? ¿Por qué son tan bajos los sueldos? Hay que preguntarle al gobierno. Dice, no te lo voy a decir para que no te incomode. No, pero si es la que tiene que estar incómoda eres tú. Ella no, ella se va para España ahorita. Está ahí turisteando, haciendo contenido, descubriendo cómo es la cosa en Cuba. No, 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 la que tiene que estar incómoda eres tú y todos los trabajadores cubanos tienen que estar muy incómodos con el salario que ganan al mes y unirse y conversar sobre el tema y ver qué acciones se van a tomar y cómo se va a poder vivir con dignidad un salario en Cuba sin robar. Esos deberían ser temas de conversación entre cualquier trabajador cubano. Cuando usted llegara a cualquier fábrica, a cualquier escuela, a cualquier policlínico, el tema más útil, el tema del día de conversación entre la gente debería ser cómo vamos a cambiar esto para poder vivir dignamente en este país. ese es el tema de hoy. Eso es lo que usted escucha en su trabajo. Cómo los trabajadores cubanos junto a los estudiantes, junto a todo el mundo va a. A cambiar la dictadura. Debería ser el tema. Bueno, me dicen aquí, no es español, la que es Argentina. Ay, no vale que acte el asiento, el acento. Vale, que acte el acento. Bueno, yo soy bueno por los acentos. Hoy viene un poco, un poco lento. bueno, que va voy a tener que dejar siempre las dos montadas por la noche así en ayuno me pone lento bueno, así pasan los ratos libres, estos niños cubanos jugando será pidiendo dinero y rondando a los turistas, vamos a ver no, 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 no no, no, no no, 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 no ahí están rondando, dándole vuelta ahí a los turistas esto era un fenómeno antes que era latinoamericano es, todavía hoy hay muchos lugares en México, en Colombia, en Ecuador donde usted va de turista sobre todo si tienes pinta así europeo, americano, porque yo voy y a mí me confunden con un local pero hay muchos países latinoamericanos que es costumbre que los niños piden en la calle etcétera, etcétera, este fenómeno en Cuba se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años y realmente qué futuro le espera el país qué edad en promedio tienen estos niños siete, ocho, nueve años diez años qué debieran estar haciendo a esa hora del día todos estos niños y claro ahí viene la ciberclaria comunista y te dice no, pero es que esto pasa también en México, Ecuador y Brasil le digo, sí, pero en México Ecuador y en Brasil no se hizo una revolución socialista por los humildes y por los humildes si tú me vas a decir que Cuba hoy es igual al resto de los países bueno, pues mira nos hubiéramos ahorrado la revolución y seríamos igual en todo hubieran niños que piden en la calle y hubiera huevo leche, carne, pescado mercado lleno carne de rey por todos lados todo lo que había antes de la revolución las bodegas llenas creo que había una lata más porque tú no me puedes decir 65 años después que los males que tú prometiste eliminar están hoy igualitos que en cualquier otro país del mundo porque entonces la revolución ha sido por gusto la realidad es que no es en este detalle Cuba de manera general tiene los mismos problemas en América Latina pero tiene otros problemas que América Latina no tiene ninguna capital latinoamericana ahora mismo está sin luz excepto algunas partes de Caracas Venezuela por la misma razón la superficie asfaltada en todos los países de Uruguay en los últimos 50-60 años ha aumentado en miles y miles de por ciento en Cuba hasta las que había no se puede transitar por aquella ni un autopista ni nada y así 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 vamos cuántos edificios han construido cuántos puertos aeropuertos cuántos mercados cuánta tecnología cuánto acceso a todo hoy en día Cuba y Haití son los países más pobres del continente americano incluso en Haití hay cosas que están ahí las 24 horas el año entero en ciertos mercados y que en Cuba no las hay por eso es que ningún haitiano viaja a Cuba de mula tú puedes estar mal o bien pero en Haití no en Cuba y mucha gente tiene que ir a Haití a buscar maletines de cosas mira otro corto que le preguntan a los niños a mí me encantan estas encuestas callejeras que quieren ser cuando sean adultos mira lo que te estoy hablando qué quieres ser cuando seas grande maricuri capitero yo hago hacer bicicletero con mi padrino Jason este muchacho me llena de orgullo cuando seas grande eso hice un es un franco le pongo el agua porque ese es mi papá Zulibán qué quieres ser cuando seas grande yo quiero ser el fin también el mundo quiere ser el fin en serio en serio y esa rutina por qué porque me da la gara no no que quieres ser cuando sea grande no yo no voy a participar pero que quieres ser cuando sea grande no más luchadora aquí hay una mezcla de mensajes hay veces que no tienen que hablar para uno darse cuenta de un contexto hay los niños viviendo entre derrumbe esos niños a esa hora de la noche que hacen sentado una cera en la calle son fenómenos que yo nunca he visto en los Estados Unidos no sé si ocurre en otros países así pero esos niños criados en sus marías en todos esos lugares que ellos yo creo que se les olvida dónde es su gas esos desde que amanece salen de unos de unos hoyos oscuros que se han convertido esos edificios salen así una cantidad como hormigas para la calle no sé si vuelven en algún momento porque son es la una de la mañana y tú vuelves ves en la esquina así como hormigas y tú dices bueno pero para dónde van de dónde vienen cuál es el propósito cuál es el todo entonces imagina tú que lejos se les va a ocurrir las cabecitas que no se inventar desde muy temprana edad qué tan protegidas están las niñas ahí qué tan vulnerables son a tantas cosas tú ves las niñas ahí así a los nueve diez años que empiezan así a ponerse como empolladitas de sal los cenitos y todo y usted la ve ahí con bajichupita en la calle con todas las cosas que existen por ahí dónde está el papá dónde está la mamá quién la cuida quién la protege cuántas cosas habrán pasado en esos derrumbes y en esos edificios abandonados que ni las cuentan ni nadie se entera mira esta otra denuncia que nos llega desde a la mar vamos a darle voz a las personas de esos edificios vamos a ver a las personas no se me lo vieron ayer pero bueno no hay nada eso no lo vio tampoco no pero eso eso no lo ponen si lo domingo lo ponen vamos a poner pero eso es muy distrito tiene que hacer una esta que se quede bueno esto que usted ve son los pasillos por los que hay que caminar entre los edificios esa agua que le pasa por arriba a la acera es la que sale de las fosas reventadas de los salideros en las tuberías de aguas negras de aguas blancas se unen una con la otra y entonces tú vas a salir de tu casa y es en puntilla de pie por muy limpio que tú tengas los zapatos es por arriba el fango es por arriba la mierda es por arriba todo en los edificios que lo único que la revolución ha edificado feo poco práctico incómodo la tecnología rusa aquella y bueno mira cómo se desempeñan los sistemas hidráulicos ahí que también me pregunto por qué todos los vecinos de la mar no se juntan y hacen una manifestación contra esto si eso afecta a todo el mundo es como que ya el cubano se borró de la mente el luchar o el manifestarse por aquello que le afecta ahora ahorita llega el proceso de rendición de cuentas de los delegados y las cosas y siempre hay un poco bobo que bajan de los edificios y se reúnen ahí una silla a la rendición de cuentas del delegado y tú dices coño se reunieron 300 gente no se pueden reunir 300 personas para manifestarse por los problemas que tienen bueno si tú me dices que no se puede entonces ya la respuesta es cuando se cae la dictadura nunca ya elíganse cuando se cae aquello nunca si tú le preguntas a 20 edificios que tienen que están rodeados de mierda si pueden bajar todos los vecinos la vieja el viejo y todo el mundo decir basta ya no no se puede ya la dictadura no se cae nunca que te voy a responder es así es así la dictadura se cae con manifestaciones generales nacionales en todo el país y si el propio barrio no tiene no habita en su cabeza la posibilidad de manifestarse por los problemas que más le aquejan ahí en la cuadra que vamos a hablar de manifestaciones de oriente occidente de la novia cuando se cae nunca bueno no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años que aguante tanto no hayDPI o que no nunca queсь queце o que everything Gracias por ver el video